Me he metido en tremendo problema Me enamoré de alguien que sé que no debo Llegué tarde a su vida, ella tiene dueño Solo pienso quererla, quererla, quererla Lo he intentado y formar que lo intento No logro sacarla del fondo de mi alma Yo le pertenezco y es mío su cuerpo Solo las palabras estamos en el mar Jure que no olviden La vida hasta puedo perderla Voy a luchar como un guerrero Y a campaña para voy a batallar Porque sé que la nevería Lo que es caldo, lo que es caldo Lo que es caldo, lo que es caldo Tengo ganas de gozar del mundo Lo feliz Tengo ganas de gozar del mundo Lo feliz Lo feliz Lo feliz Lo feliz Lo feliz Que sentimos cuando estamos arriba Arriba, 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 arriba A mi acordeón por fuera No hay acordeón por fuera ¡Cualito! Calamar ya lo que fue fue Ya no fuimos de amanecida Hay que seguirla Hoy se bebe Y se amanece también Todo el mundo con las manos Arriba, arriba ¡Hey! Y que se metan Que se metan Para ver que es lo que es Todo el mundo Arriba 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 Oye Alejandro Abásola Dios te bendiga Muchachos Dios te bendiga Ay compadre Yo conocí una mujer Que muchacha tan bonita Caramba Atención Ella está aquí Pero no sabe Compadre Yo conocí una mujer Que muchacha tan bonita Caramba Y tengo que volver a visitarla Porque es que me gusta mucho Compadre Y es posible que me la traiga Pa' vivir con ella en el valle La muchacha es muy sencilla y amable Y se ve que es una buena mujer Y conmigo ha tenido mil detalles Que es lo que a mí me ha gustado también Que es lo que a mí me ha gustado también hay Y conmigo que es lo que a mí me ha gustado también hay Solamente 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 ¡Ale! ¡Suéltala! En Diciantra En Diciantra y Candela No sé tú Pero yo Tengo ganas de contarle al mundo Lo feliz La emoción Que sentimos cuando estamos juntos ¡Una huya, calamar, calamar, calamar! ¡Una huya, calamar!